¿Estás buscando una cortina que le brinde privacidad y que le deje entrar la luz solar? Te presento la Dyer White, una cortina moderna, el material es poliéster y es bien sencilla de mantener. ¿O estabas buscando una cortina que le deje ver a través de la misma? Te presento la Bellissima Pearl, una cortina que va con cualquier decoración, su material es vinil o lo que es lavable. ¿O estabas buscando una cortina para el cuarto que le deje dormir? Te presento la Floro Blackout, su material es vinil que también es lavable. ¿O mejor aún? ¿Estás buscando una cortina que lo tenga todo? Te presento la Duo Shake Blackout que tiene privacidad, visibilidad y oscuridad. Su material es poliéster que es bien sencilla de mantener. Todas estas cortinas antes mencionadas las tenemos listas en medidas estándares. Son bien sencillas de mantener y de instalar. Así que te esperamos aquí en ReadyShades.